Y el lunes, el lunes también fue asesinado Víctor Manuel Armenta Zavala, secretario del Ayuntamiento del municipio de Bacum. La Fiscalía de Sonora investiga el ataque. En cámaras de seguridad se observa claramente que los presuntos agresores estaban vestidos como enfermeros y estaban esperándolos afuera de su casa. La información de Erika Palma. El ataque ocurrió cerca de las 7 de la mañana del 25 de noviembre, cuando Víctor Manuel Armenta Zavala, de 60 años de edad, salía del departamento que rentaba en las calles Amberes y Ostimuri, en la colonia Bellavista, a unos metros del Centro de Especialidades del Seguro Social en Ciudad Obregón. En el video aparecen dos hombres vestidos con batas y pantalones blancos que ya esperaban al funcionario. También se observa cómo su hijo Víctor Manuel, de 28 años de edad, aborda a este vehículo azul donde ya lo esperaba su padre. Cuando el vehículo sale en reversa, los dos hombres lo sorprenden y comienzan a disparar en varias ocasiones. Tras el ataque, uno de los agresores aborda un vehículo blanco. El otro atacante escapa corriendo. Armenta Zavala murió dentro del automóvil que logró avanzar hasta un lote baldío. Su hijo es atendido en un hospital por dos heridas de bala. El pasado 28 de febrero, el funcionario había sobrevivido a un atentado cuando un grupo de hombres armados le atendió una emboscada y logró refugiarse en una comandancia de policía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!